fallece la voz de don cangrejo este pasado martes 25 de octubre se confirmó de manera oficial el deceso de un gran actor de doblaje el venezolano luis perez pons a sus 72 años de edad un hombre quien sin duda se ganó el cariño del público tanto del que sabía quién era como de quienes únicamente escuchaban su voz en televisión un claro ejemplo como ya lo escucharon fue don cangrejo su voz más conocida aunque también otros lo recuerdan por su voz en el precio de la historia beyblade y stan lee además no olvidemos mencionar que el actor ya había comunicado en sus redes sociales que tenía algunas complicaciones médicas que no fueron compartidas por ende también desconocemos a día de hoy cuál fue el motivo de su deceso pues dijo que se daría un tiempo de las redes sociales en lo que se recuperaba aunque claro esto último no sucedió sin embargo su legado quedará en el corazón de quienes siguieron su trayectoria descansa en paz luis perez pons y Gracias por ver el video.